PASEMOS CON INFORMACIÓN Después del juego de ayer entre Cruz Azul y Necaxa, el director técnico de los Rayos, Eduardo Fentanés, reveló en conferencia de prensa que el Estadio Azul pesó bastante y que fue factor para que su equipo no se pudiera desempeñar de la mejor manera en el terreno de juego. Además mencionó que Cruz Azul es un equipo muy poderoso y que venía lastimando a los demás equipos de la liga, dejando entrever que era inevitable que su equipo no se llevara una goleada al enfrentar a la máquina, y es que Cruz Azul actualmente está destrozando a los equipos de la liga, los neutraliza y domina en cada zona del campo, demostrando que de seguir así podrían estar más cerca de la décima estrella, siendo un torneo histórico para la institución, que después de casi 3 años ha regresado al protagonismo con un proyecto que está haciendo la envidia de toda la liga. A continuación los dejaremos con las palabras de Fentanés. La actitud que pongamos, sabíamos que era una plaza de todos y casas, el poderío ofensivo de ellos es evidente, vienen lastimando a todos los equipos de la liga prácticamente, y muy rápido, el ofensivo se volvió a su destino, seguimos con el problema del gol, pero va como les decía ahora. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video, gracias por todo su apoyo. Por último, y en conferencia de prensa, nuestro director técnico, Martín Anselmi, fue cuestionado sobre el rendimiento del carrilero por izquierda de la máquina, Rodolfo Rotondi. Anselmi mencionó que cuando él ve a Rotondi jugar en su máximo nivel, el jugador argentino claramente demuestra ser el mejor jugador de la liga en su posición, algo que era evidente, pues un jugador que recorre toda la línea a los 90 minutos, recupera fácilmente. Cuente con estadísticas destacables en defensa, y que en ofensiva asiste y mete goles, iba a ser un jugador escaso no solo en la Liga MX, sino en el continente. Anselmi también indicó que de seguir así, Rotondi podría estar levantando la mano para ser llamado a la selección de Argentina, pues él ve que tiene las condiciones para representar al albiceleste. A continuación nos dejaremos con sus palabras. Antes de terminar el video saludamos a nuestros cementeros del canal, Daniel Martínez, William Sabila y Miguel Gutiérrez. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.